Entonces, Shrek a mí me encanta. Es una peli que no la puedo ver en inglés por más que la intento ver en inglés. No puedo. La traducción del doblaje es hermoso con este derbez. Es genial esta película. Es producida por Dreamcores y, pues, básicamente, al hablar de Shrek, es difícil que nadie haya visto Shrek en este momento. La verdad, Shrek es una peli bastante emblemática que quedó en la historia de todos y, para quien no lo conozca, es la segunda película en animación 3D del mundo. ¿Cuál fue la primera? Toy Story 1. Toy Story 1. Oye, ¿has visto la comparación entre el doblaje castellano, bueno, España y el doblaje mexicano? Sí. ¿The Shrek? Sí, sí. Es una cosa loca, loquísima. ¿Cómo? ¿Cuántas palabras del mexicano? Ya no voy a decir del español, del mexicano, güey. La hicimos nuestra, es nuestra. Es patrimonio cultural. Sí, sí, definitivamente. Shrek 1 sigue siendo mi favorita de todas, o sea, es una pinche joya de película. Es una burla a todas las princesas, es una burla a todos los cuentos de hadas que ha habido. Hay miles de referencias en el fondo, como que este Lord Farquhar mató a la osa de los ositos de este cuento, ¿cómo se llama? Donde la chava entra a la casa. Este... Unisitos de oro. Unisitos de oro. De cómo Pinocho lo vende su dueño, de cómo, o sea, no, es que está cabroncísima. Es una peli muy buena. La volví a intentar a ver en inglés. No pude. Ni diez minutos duré. O sea, fue con, no, esta voz no está chida. O sea, sé que las voces son buenas porque las hace... A burro lo hace Eddie Murphy, este negro tan carismático que tiene una serie en Netflix que es sobre comediantes en coches. En inglés la hace Mike Myers a Shrek, Cameron Díaz a Fiona. O sea, son voces muy buenas, pero la comedia no es la nuestra. Y la comedia en el doblaje es la nuestra. O sea, la hicimos nuestra. Está bien cabrón. Y muchos modismos, muchos, muchos modismos al mexicano. Entonces, más que una recomendación de esta semana es para que la busquen. Yo la tuve que buscar por ahí en lugares de mis sueños. Y es que es muy buena, muy, muy buena.